Presentamos la última edición de Hot Now. Descubre los cuatro productos más populares e innovadores de la temporada, cuidadosamente elegidos por nuestros adictos a la belleza. El kit de cuatro pasos de Fórmula X es la mejor manera de conseguir una manicura perfecta. Primer paso, elimina los residuos con el limpiador. Segundo paso, aplica una capa base que actúa como adherente para alargar la permanencia del esmalte. Tercer paso, aplica una o dos capas del esmalte de uñas que desees. Último paso, aplica el top coat, para proteger el esmalte, acelerar el tiempo de secado y aumentar el brillo. ¿Los resultados? Una manicura impecable y duradera con altas dosis de brillo. Además, Fórmula X te ofrece más de 180 tonos a elegir. Hemos encontrado el look de la temporada, gracias al colorete Baby Doll Kiss & Blush de Yves Saint Laurent. Un producto dos en uno para mejillas y labios. Aplica un toque del producto en la parte alta de los pómulos y extiende con los dedos para crear un aspecto radiante. Aplica el color en el centro de los labios y mézclalo con su práctico aplicador. Nos encanta este producto tan práctico y glamuroso. Benefit ha encontrado una base de maquillaje imprescindible para aquellas mujeres que siempre van con prisa o que no saben mucho de maquillaje. Big Easy tiene una textura fluida que se funde en la piel como una crema de día, a la vez que proporciona la cobertura de una base de maquillaje y el acabado aterciopelado de los polvos compactos. Unifica la tez, reduce la apariencia de los poros y es muy fácil de aplicar. Un acabado impecable incluso para las más novatas. Además, este producto todo en uno contiene un complejo equilibrante para eliminar los brillos sin resecar la piel. Clarisonic ha lanzado un nuevo kit especialmente diseñado para limpiar los poros y eliminar los pequeños problemas de piel que tanto odiamos. Puntos negros, espinillas… Contiene un cabezal especialmente diseñado para tratar los poros dilatados. La acción del cepillo combinada con el gel limpiador limpia los poros, elimina las impurezas y absorbe el exceso de grasa. Está diseñado para ser utilizado una o dos veces a la semana. La mascarilla de arcilla ayuda a purificar la piel y eliminar las células muertas. Los resultados son increíbles. Elimina la suciedad y afina los poros dilatados para dejar la piel más suave y radiante. La nueva temporada de Hot Now ya está disponible en las tiendas Sephora.